Conocido por los estudiosos como Mickey, más bien Mickey.exe Un episodio secreto donde aparece el famoso Mickey Mouse Convertido en su versión asesina La rata, el chico queso, es Mickey.exe Dale like para que no se te aparezca el chico queso, Mickey.exe Bueno amigos, estoy aquí con el pato Donald y vamos a buscar a Mickey.exe La versión maldita de Mickey Mouse de Disney Ya encontramos a Mario, ya encontramos a Winnie Ahora vamos a buscar a Mickey, Mickey Mouse, el que sale silbando La verdad es que yo soy bastante fan de todo lo de Disney, de Walt Disney Vi la película de Walt Disney y me gustó esa güey, yo soy fan Pero hoy vamos a buscar al asesino Mickey, Mickey.exe Y es de día, de día no aparece, estamos llegando a Disney Esto es el Disney de GTA, si no sabes, es el parque de diversiones de GTA Por las mañanas hay gente, ¿no? En el parque, o sea, como te das cuenta son las 10.20 Y hay gente, o sea, a esta hora hay gente En la noche es cuando ya no hay nadie, supuestamente Miren, aquí hay una chava en la banca Acabo de encontrar un French Poodle ¿Lo puedo acariciar? No, no se puede No te dejan Miren, ¿eh? Aquí hay un señor ¿Quién es este, bro? ¡Es hermoso! ¿Qué está pasando? Miren, aquí hay uno disfrazado ¡Hay uno disfrazado! ¡Ah, se enoja! ¡Es enojo este! Es uno de los que trabaja aquí en el día ¡Uy! Hice enojar a los trabajadores, ¿eh? No era mi intención Vean, o sea, está el mimo Hay un payaso, bro ¿Pero por qué se enoja? No fue a Dredd, él me atacó Él me atacó, vean, ¿qué es esto? ¿Qué onda? Hay un tipo todo rayado Está bien, no me patees Todos me están pateando, todos me están haciendo cosas, bro Ah, miren, aquí vienen hot dogs Ah, están bien malos ¿Qué hay aquí, güey? ¿Qué hay aquí? Una calabaza, vean esto Una calabaza de Halloween Ya quiero que sea Halloween Está bien, todavía falta mucho para Halloween, bro Amo el Halloween Vean, este lugar no lo habíamos visto La última vez que estuve aquí no estaba Es nuevo Y puedes entrar, sí, vean, o sea, hay juegos y todo Esto es lo que hay en el parque de día O sea, mucha gente se pregunta ¿Qué hay en el día en el parque? ¿Qué es esto? Hay visitantes, hay clientes Que vienen aquí al parque a divertirse Vamos a seguir buscando qué más hay Miren, un perrito ¿Qué es esto? Es una moto ¿La puedes manejar? Ah, sí puedes ¡Sí puedes! ¿Qué onda? Y hay que esperar a que sea de noche O sea, esa es la hora en que aparece Mickey.exe Por lo mientras voy a investigar ¿Qué más puedo encontrar, no? O sea, aquí está el carrusel Es esta una montaña rusa A ver, vamos a ver la montaña rusa Siempre la quise ver Ah, con un platillo volador Hay un platillo volador en esta parte Nunca lo había visto ¿Y quién lo diría, no? O sea, el Pato Donald en GTA Estamos en Disney Voy a subirme ¿Se puede? No sé si se puede Este es el platillo volador más raro de todos los tiempos Nunca lo había visto No, no, no lo puedes manejar Simplemente es como una atracción Para los turistas No te dejan subir, ¿eh? Ni de chiste Vean esto, vean esto ¡Qué perturbador, bro! ¡Qué perturbador! Son como unos maniquís Me voy Procedo a retirarme Quiero vivir en este lugar Es mi lugar favorito Vean, o sea, aquí hay como cosas de Halloween ¡Esto es Halloween! Está bien, me está dando risa Pero es que este es el mejor lugar en el que he estado O sea, amo estar en lugares como estos Y como te das cuenta O sea, empieza a haber cada vez menos gente, ¿no? O sea, la gente se empieza a ir Aunque todavía es temprano Bueno, ya no tanto Son las 7 Ahora sí, son las 9.27 Aquí está a pie grande todavía ¿Qué está pasando, bro? ¿Por qué nadie se va? A esta hora es donde supuestamente Ya puedes encontrarte a Mickey.exe Está bien, ya todos están más tranquilos ¡Qué bueno! Se alteran, ¿no? Se alteran Aquí hay un gato Vean esto, vean esto ¿Qué es? Es como un payaso Es como un payaso extraño ¿Qué es esto? No sé, pero me gusta, güey Acabo de encontrar un globo rojo ¿Qué significará esto, eh? ¿Qué significará esto? Tal vez es que Pennywise está cerca No creo Pero podría ser Acabo de encontrar la primera víctima de Mickey.exe Es Sully, ¿no? Es Sully Sullivan De Monster Sink Se lo pelaron, señores, eh Se lo pelaron Vamos a hacerlo pagar por sus crímenes A Mickey.exe Y vean, eh Aquí hay un letrero bien extraño Salí rápido del parque Para poder agarrar esta moto Y así más fácil encontrarlo Mira, aquí está cerrado De reversa Ah, vean Un árbol de Navidad, eh No había visto esto Aquí hay un árbol de Navidad Está bien, ahora sí Este es el momento de la verdad Esto nunca lo había visto Aquí hay un camino, eh Encontré este camino Ok, me voy por arriba Nunca había visto este camino Está bien, ya subí estas escaleras Y llegas a esta torre, eh Yo creo que aquí va a estar Mickey Mickey.exe Mickey, Mickey Eres bien ojete Mickey, Mickey Eres un ojete Ahora sí Ya se puso interesante Vamos a subir Vamos a subir Y Donald Donald está tronquísimo, eh Lo tengo que admitir Es uno de los personajes más lentos Más torpes Cusado Donald El pato Donald De hecho, vean Y te dejan equiparte armas Ah, no, sí, sí te dejan Ya me puse la linterna Ahora sí Vamos a ver si encuentro algo Está bien Sube, sube, sube Aquí hay como unos círculos bien raros Sube, bro Está bien Ya llegué, llegué Y Está bien ¿Qué es esto? Es la esposa, ¿no? Es la esposa de Mickey Mouse Es Minnie Y se la peló, wey Se la peló La finalizó Esto está mal, eh Esto está mal Estoy en contra del finalizamiento de Minnie Vamos a bajar, eh Mickey.exe está cerca Vamos a bajar por esta zona rosa Qué pedo Uy Se mató a su esposa, Mickey Mouse Está loco Está loco Tú simplemente lo ves silbando Pero no, bros Está loco Maldito Walt Disney Te amo ¡Ah! Me caigo, me caigo Está bien Esta es la zona donde El pato Donald Debe de estar más tranquilo Es un experto nadando Al fin y al cabo Es un pato, ¿no? Y si le cambias la Y le pones su Es un puto Llegamos a esta zona Estoy todo empapado, bro Vean Estoy todo mojado Pero no me importa Huele a queso, eh Huele a queso Ya sé qué tengo que hacer Hasta ahorita se me ocurrió Voy a poner una trampa Vamos a poner aquí queso Y pues los ratones comen queso Así que voy a poner aquí Un poco de queso A ver, voy a poner este menú Voy a poner aquí Aparecer objeto Vamos a poner cheese ¿Qué significa queso en inglés? Cheese Cheese Ok, no salió nada con cheese Tal vez si le pongo simplemente food Tal vez te marcan algo A ver, aquí, aquí Hay que ver si encontramos un queso Esto no es un queso Esto no es un queso Algo con queso Necesitamos algo con queso ¿Es eso una banana? No, no, una banana no Me gusta el queso, ¿no? Al Mickey Mickey Mouse ¿Qué es esto? Refrescos Ah, aquí hay una bandeja Con un sándwich Pero no No tiene queso Algo con queso, bro Algo con queso Que tenga queso Una hamburguesa Esta es una hamburguesa Sí, estas llevan queso Estas llevan queso amarillo Y también tal vez le gustan las papas No, vamos a ponerles papas aquí Para la rata Ven por tus papas Miren, aquí le voy a poner unos de pollo Tal vez le gusta el pollo Y le voy a hacer un caminito, ¿no? Con pollo y queso El chico pollo El chico pollo El chico queso, güey Le voy a poner aquí un camino de hamburguesas Con queso A ver, ven por tu queso, bro A ver si lo agarro, eh Tal vez lo agarro así, fraganti Y es que le gusta el queso Es válido, bro O sea, sabe bueno Sabe cremoso Sabe a puro pinche queso Vean, eh Me acabo de meter suma aquí Los indicios de suciedad Y esa suciedad contiene queso Está bien Ya pusimos aquí las diferentes comidas Que le gustan a Mickey Mouse Y este camino Pues yo creo que lo va a traer, ¿no? Y lo voy a estar esperando Con un rifle de francotirador A la pestocín A la pestocín chico queso Y lo vamos a recibir, ¿no? Lo vamos a recibir Cuando esté listo para, pues, echar banquete Cuando esté listo Mickey Mouse Para echar torta Le vamos a dar unos balazos Y es que es normal A veces te despiertas Quieres echar torta Echar sándwiches con queso, bro Y te pueden disparar Está bien Ya tenemos que concentrarnos Esto es algo súper en serio Vean, aquí está el camino Este es el camino Con hamburguesas con queso Y va a llevarlo justamente ahí Ahí es donde le tengo preparado Le preparé un festín Ahí está Ahí está el festín Ahorita que venga le voy a disparar Son las 13 Justamente a la hora que aparece Me voy a esconder en esta maquinita De palomitas Y hay que esperar el indicio, ¿no? El indicio Hay que esperar cualquier ruido Cualquier cosa que veamos No quiero que te asustes Pero lo acabo de encontrar Espérense Ahí lo ven No se alcanza a ver muy bien, ¿eh? Ahí está Ahí está, ¿eh? Está bien macabro, ¿eh? Y es la versión antigua Esta es la versión como de los años 20 O sea, esta es la primera versión de Mickey Mouse Fue evolucionando con el tiempo La que sale silbando, ¿no? Creo que se va a zumbar, ¿no? Se va a zumbar una hamburguesa Es válido, bro Zúmbatela Espero que no nos vea Y que no nos vea Lo alcanzan a ver Se ve algo borroso Déjale, tomo una foto de prueba Ahí está, ahí está Véanlo, ¿eh? Véanlo Anda goloso, ¿eh? Anda goloso O sea, directamente Ahí se come todo Chequen, ¿eh? Ya se va a comer todo Le gustan los emparedados Las hamburguesas Las papas Le gusta todo, bro A ver Aquí lo vamos a recibir ¡Ay, me vio! ¿Cómo me vio? ¿Pero cómo me vio? Si estoy súper oculto No seas ojete Me vio, me vio Me vio, me vio Ahí se nos escapa Ahí se nos escapa ¡Qué menso está Donald! Está bien, no se preocupen Funcionó mi trampa Ahí lo sacamos del escondite La rata salió del agujero La rata salió del agujero, señores Ahí va, ahí va Lo encontré Está corriendo Se intenta escapar Se intenta escapar Se lanzó, ahí se lanzó ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡A la bestia, eh! Se mató Se lanzó ¡Ay, creo que está muerto! Creo que murió, eh Creo que se lanzó ¿Qué onda con este bro, eh? ¿Qué onda con este bro? Cayó aquí, eh Yo lo vi caer Vean, aquí hay una mancha Aquí hay una mancha ¿Dónde está? Se nos peló, señores Se escapó Ahí está, ahí está, ahí está ¿Vieron? Esto es lo más horrible ¡Vean esto! Está sonriendo, eh Está como que vivo O está muerto, no sé Está jugando con nosotros Le voy a disparar Le voy a disparar, eh ¿Qué onda con esto? Está bien macabra esta escena, eh Confirmo, es Mickey.exe Huele a rata, huele a queso Es Mickey.exe Y desaparece, eh Desaparece, estaba ahí Desapareció Y voltase ahí arriba Y ahora está allá Está volando A ver, lo voy a bajar Está jugando con nosotros, eh Desapareció Había caído aquí Acabo de encontrar otra víctima de Mickey Es Elsa, eh Es Elsa Creo que está durmiendo Voy a despertarla Una, dos, sí Ah, sí, está viva Está viva, regresa Otra vez la moto Otra vez esta moto Ok, la voy a usar Tal vez con esta Encuentro más fácil a Mickey Escucho balazos Ahí está, ahí está Lo vi, lo vi, lo vi Escucho balazos Es Mickey, eh Ahí lo ven Ok, ok Tranqui, tranqui, tranqui Cómo disparo Y cómo, cómo uso esta, esta moto No sé usar la moto Ahí está, ahí está, ahí está Le voy a disparar Cómo disparo, güey ¿Con qué moto? Ah, no me importa, no me importa Lo atropellé No era necesario disparar Ahí van Tiene un arma antigua Tiene un arma antigua Ah, y sale con una metralleta antigua Como de los años 20 Bienvenido, bro Bienvenido al 2021 100 años después 100 años después Está enojado Es el momento Es el momento del duelo final Ahí está Ahí le di, le di, le di Creo que tengo ventaja Yo tengo armas más modernas Él tiene como una de 1920 ¿Saben qué? Me subo aquí Me subo aquí Desde aquí le voy a disparar No, perdón No te tropieces, bro Segundo intento Me caí Aquí estoy arriba Vamos, siglos por acá Y está atrás de ese árbol Está atrás de ese árbol Uy, le doy, le doy Le vuelvo a dar Lo finalicé Vean cómo tiemblan Todos los personajes Como .exe tiemblan Cuando les disparas Está temblando Está temblando Y cae, eh Es el fin Es el fin No hay que confiarnos Huele a puro queso Creo que está muerto Creo que es el fin, eh Creo que es el fin Chéquense Y vean, les digo Traía como una metralleta antigua Era esta, ¿no? La metralleta que él traía Como una metralleta antigua De los años 20 Chéquense Era un jodido gángster, eh Lo respeto Esto es un jodido gángster, bro Pero yo ya me voy Es un hecho Si existe Existe Mickey.exe Ah, me voy a ir en esta moto Me voy a ir en esta moto Vámonos de aquí, eh Ya me voy, bro Esto no está tan chido Vámonos Adiós, pie grande Adiós a todos Y nos vamos volando, ¿no? Como, como tiene que terminar esto Volando por los aires Y esto fue lo mejor O sea, de verdad Nunca había visto a Mickey A Mickey.exe Vámonos de aquí Pasamos justamente aquí Perfecto Cuidado Ok, casi me estrelló Ahí en ese letrero Y aparece un error, eh Un error en el juego Creo que esto indica Que tengo que terminar aquí el video Deja tu me gusta Si quieres más videos Suscríbete si no te has suscrito Y dame tus ideas De qué otros personajes Te gustaría que buscara Ya buscamos a Mickey.exe A Winnie.exe A Mario.exe O sea, dame tus ideas Voy a estar viendo los comentarios Y bueno Ahora sí ya me voy Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!